Hola amigos de Youtube hoy les enseñare a hacer un app para el juego bola del Facebook. Lo que necesitan es el programa llamado Charles. Bueno empecemos abran primero el Charles. Y luego abran el juego bola. Esperen a que cargue el programa. Una vez cargado el programa nos vamos al juego bola. Después de que cargue el juego. Nos vamos al Charles. Buscamos este link. Lo abrimos y damos clic derecho en la que está abajo de Facebook y ponemos breakpoints. Vamos al bola y recargamos la página. Se nos abrirá solo el Charles. Ponemos ejecute luego se pondrá el breakpoints de nuevo y ponemos edit response. Abajo a mf. Luego busquemos real money. Y ponemos lo que nosotros queramos. Eso es los boyars. Luego ponemos sesión 1. Le damos de nuevo clic derecho de nuevo a la carpeta que está abajo del facebook. Y ponemos de nuevo breakpoints así cuando recarguemos la página de nuevo no se abra el breakpoints. Ponemos execute y nos vamos al bolas y cargara.